Hey que tal, bienvenidos a un contenido mas de Gol Viral Arrancamos en el acto El pasado viernes Brasil se dio un festín en el estadio olímpico De Paral golear por 5 a 1 a Bolivia en el arranque de las eliminatorias para el mundial 2026 La expectativa generada para el debut de Fernando Diniz en el banquillo La reaparición de Neymar y la confirmación del gran momento que vive Rodrigo Ambos marcaron un doblete, fueron razones para que los hinchas brasileños se ilusionen Sin embargo Casemiro alzó su voz como capitano y tuvo palabras de mesura Pensando en los próximos retos que se le vienen por delante Como el que sostendrán este martes 12 de septiembre frente a la selección peruana El mediocampista del Manchester United analizó la llegada del nuevo seleccionador Y lo que generó en el plantel su filosofía de juego donde hay respeto máximo por la posición del balón Y los ataques construidos desde atrás a sí mismo Sostuvo que si bien otros no tuvieron un trámite complicado ante Bolivia Más adelante tendrán duelos más complejos Es un comienzo, sabemos que cuando llega un entrenador Sobre todo la selección brasileña es un poco difícil principalmente porque no hay tiempo para entrenar Llegan muchos jugadores de Europa los que jugamos a la pelota Ya sabíamos un poco de la cultura con Diniz Detener la posesión y no tirarla sobre la calidad de los jugadores No será diferente pero tendremos partidos más difíciles Manifestó al volante en diálogo con los medios de comunicación Asimismo sin ánimos de minimizar el nivel de la verde Casemiro habló del encuentro con la blanca y roja La dificultad que supondrá enfrentar a un cuadro con mayor experiencia Que pese a comenzar un nuevo proceso de la mano de Juan Reynoso Tiene un plantel con futbolistas que están afrontando su tercera eliminatoria Juntos con todo el respeto a Bolivia Pero Perú es un equipo más fuerte Va a ser un partido donde podremos ver hasta un poquito más de la mano del entrenador A Coto recordemos que la canariña ya está en Lima Donde el sábado por la noche y este domingo tendrán su primer entrenamiento En suelo peruano en el estadio Alejandro Villanueva Gracias por ver el contenido Comenta en la parte de abajo tu apreciación sobre la noticia del día Hace un próximo video en Gol Viral